Hola a todos y todas, yo soy Erin y esto es Pangirleando a los 40 Bueno, hoy os traigo la reseña de un libro que me acabo de terminar, por lo tanto lo tengo muy reciente y que sí que quería comentaros unas cosillas, sobre todo porque en los wrap-up intento hablar de todos los libros pero en este en concreto creo que hay muchas cosas que decir o que yo tengo que decir y entonces he decidido hacer la primera reseña individual de un libro que voy a hacer en el canal Antes que nada, antes de que se me olvide, recordaros que si os gusta el contenido del canal os suscribáis le deis a la campanita y así no os perderéis ninguno de los vídeos que subo El libro del que os vengo a hablar es Tuyo, Invencibles de Alice Kellen que es novedad de este año, ha salido recientemente en el mes de febrero y bueno, pues me lo he terminado ayer prácticamente Si os parece, primero os voy a leer lo que es la sinopsis, lo que viene en la contraportada del libro y luego ya os comentaré mi opinión sin spoilers, ¿vale? Lucas es familiar, impulsivo y transparente Juliet es fuerte, introspectiva y liberal Él vive en Vallecas, trabaja en un taller de coches junto a su mejor amigo y por las tardes tocan en un grupo de música que marcará el curso de sus vidas para siempre Ella ha crecido con su abuela en un barrio acomodado pero sueña con ser independiente, volar alto y dejar huella en el corazón de alguien Una noche de 1978, en pleno estallido de la movida madrileña, sus caminos se cruzan Entonces surge la atracción, el deseo, el amor Un amor radiactivo que lo arrolla todo a su paso Mientras los dos se vuelven inseparables En un ambiente desenfrenado, lleno de cambios Atrapados entre el éxito y el fracaso La luz y la oscuidad, el perdón y el orgullo Pero Lucas es imperfecto Y Juliet guarda secretos ¿Es eterna la pasión? ¿Se pueden olvidar la mentira y la traición sin que queden esquirlas? ¿Qué ocurre cuando dos meteoritos que prometieron ser invencibles colisionan? Su amor es imperfecto Pero es su amor imperfecto De forma global tengo que decir que me ha gustado mucho Pero también es un libro que lo he notado muy distinto a otros de Alice Kellen Creo que hay una evolución como escritora Un salto cualitativo en este libro Yo hasta ahora, por ejemplo, Nosotros en la Luna Me encantó y me pareció una historia preciosa Y muy bien contada y muy bien llevada Pero para mi opinión entra del campo quizá de la ilusión O sea, es poco realista Es una historia preciosa que a todos nos gustaría que nos pasase Pero es difícil que te pase lo que ahí se cuenta Y me pasa lo mismo en otras novelas románticas O en otras novelas de esta autora Sin embargo, en tuyo Invencibles veo un pozo de realidad O sea, la historia que cuentan los protagonistas son, como bien dice la sinopsis Es dos seres que son imperfectos Y su amor también es imperfecto Pero es lo que tienen, es su amor Entonces en este sentido me ha encantado Porque puedes sentir que es una historia real Que pudo haber pasado O que te puede pasar Bueno, en otro contexto, no en la movida madrileña Entonces bueno, os voy a contar un poco Sobre los personajes La protagonista femenina es Juliet Que es una chica que tiene una relación familiar Bastante disfuncional En el sentido de que sus padres nunca han estado presentes Su madre, porque la tuvo muy jovencita Y la dejó a cargo de la abuela Que es la que prácticamente la ha criado Y el padre, bueno, porque ha estado prácticamente desaparecido de su vida Ella tiene una relación muy especial con su abuela Pues su abuela es para ella como su madre Y su madre, Susana, pues es como una amiga Una amiga porque además la tuvo con 16 años Entonces no han tenido una relación nunca de madre e hija Ella se cría, como hemos dicho, con su abuela En un barrio acomodado de Madrid Y nunca le falta de nada en el sentido material Y luego tenemos a Lucas Que es un chico que procede del barrio de Vallecas Que para los que no conozcáis Pues es un barrio más obrero, más humilde de Madrid La familia de Lucas es una familia unida Tiene a sus padres y tiene a su hermano Samuel Él no ha estudiado Es un chico que no ha destacado en los estudios Y trabaja junto a su mejor amigo Marcos En un taller de coches que pertenece al padre de Marcos El hermano de Lucas, que es Samuel Pues al contrario, sí que tiene inquietudes por estudiar Y entonces uno de los mayores afanes de Lucas Es proporcionar los ingresos para que su hermano pueda estudiar medicina La relación de Lucas con su amigo Marcos es súper intensa Porque son amigos desde que eran muy pequeños Y en determinado momento, pues bueno A ellos les gusta la música Y deciden formar un grupo de música El contexto del libro es la movida madrileña La movida madrileña fue una época Para los que no lo conozcáis Bueno, a mí me pilló en mi infancia O sea que yo no hablo por conocimiento Sino por referencias Fue una época que Una corriente cultural y social Que se inició en Madrid Justo cuando empezó la democracia en España Tras el franquismo Entonces, todos los jóvenes en ese momento Pues la sensación que había en general en el país Pues era de libertad, de apertura De que salíamos de una dictadura opresiva Y se pasaba a una situación Mucho más abierta, más libre ¿Qué pasó? Que bueno, pues salieron muchísimos grupos de música Literatura, cines Es decir, toda una revolución cultural Que se produjo durante los años 80 Esto también trajo otras cosas Como por ejemplo la droga Entró la droga Que hasta entonces en España no estaba presente Pues entró de forma tremenda Y bueno, pues el consumo de drogas en la noche Y entre los jóvenes Era pues como el pan nuestro de cada día Muy habitual y muy común Y no estaba todo el mundo que salía Pues se drogaba prácticamente En ese contexto de la movida madrileña Y es lo que un poco La ambientación que tiene el libro Lucas forma su grupo de música En este ambiente Es decir, ellos van a tocar A los garitos de la época Que son reales Es decir, que la autora se ha documentado muy bien Y tanto los grupos de música que se mencionan Como el contexto Como determinados personajes son reales Entonces ellos van a tocar allí Y entran en el mundo de la droga Como todo el mundo Que se movía en ese ambiente en ese momento En este contexto se conocen Juliette y Lucas Que son dos personas muy distintas Pero que se produce digamos Casi casi un install-off En el sentido de que se atraen Desde el primer momento físicamente Y se empiezan a conocer Y van iniciando una relación Esta relación son pues eso Dos personas muy diferentes Lucas al principio tiene Es como que él no se considera Lo suficientemente bueno para Juliette Pues por el nivel cultural de ella Entonces siempre intenta Agradarla Y es como que para él Es un honor Que Juliette esté con él Juliette le quiere porque le quiere Pero es una persona Que también tiene Sus propios traumas familiares Y su propia No es una persona Que exprese sus emociones Entonces es una relación Que va costando Pero que va saliendo adelante Hasta el punto de que bueno Mientras ambos van en el mismo camino Pues eso Noche, fiesta, música Y todo lo demás Pues las cosas van bien Pero llega un momento en que Uno de los dos Quiere mantener esa vida Ese ritmo Y la otra parte de la pareja Quiere evolucionar hacia adelante Entonces ahí hay un estancamiento De la relación Que veremos como se va desarrollando Juliette se dedica Es una persona con muchas inquietudes artísticas Se dedica al modelo También es aposado para cuadros Es decir, que se mueve dentro del mundo artístico Y bueno, Lucas se deja arrastrar por ella Porque tanto a la vida artística Como a la vida pues eso Un poco más lujosa Porque él es un chico pues sencillo Humilde Que disfruta de las cosas sencillas Y ella pues tiene unos gustos Un poco más refinados Y como pareja que son Pues ella le intenta también Bueno, pues salen juntos Van a restaurantes un poquito más De más nivel Una de las cosas que más me gustan De las novelas de Alice Kellen Es que se desarrollan a lo largo del tiempo Que a mí esto me encanta No me gustan las historias muy rápidas Entonces esta historia He apuntado aquí Empieza en el año 71 Y el final de la novela es en el 2005 Es decir, nos va a contar 30 años de la vida de estas personas Lo que pasa que se centra Lógicamente en el grueso de la novela En los años 80 Es decir, en la juventud de ellos Luego ya el resto de tiempo Pasan de forma más rápida Otro tema que se trata en la novela Que también me parece muy interesante Es el tema de la homosexualidad En el sentido de que Nos retrata como en esa época Que como digo España acababa de salir De una dictadura muy restrictiva En la cual un homosexual Básicamente, prácticamente Era un delincuente Y ellos no podían decir Que eran homosexuales O lesbianas Porque les podían meter en la cárcel Podían tener problemas Pues un poco empieza a tratar Como determinadas personas Ya van siendo capaces De salir adelante Y de decirlo A pesar de encontrarse Pues con una oposición brutal Por parte de sus familias Más tradicionales Entonces es un tema Que a través de determinados personajes Se está tratando también en el libro Y que me parece súper importante Y súper interesante de leer Y como he dicho antes Otro tema también que se trata Que fue muy importante Y que creo que Que también merece mucho la pena Es como entró la droga en España Hasta qué punto estaba normalizado Y luego Cuando entró la heroína Las consecuencias que eso tuvo Para toda una generación Que hubo muchísimos jóvenes Que murieron Por el tema de la heroína Incluso componentes de grupos de música Bastante famosos De esa época Fallecieron a causa de las drogas Entonces también se introduce un poco El tema del SIDA Que fue también un frenazo A ese boom sexual que hubo De libertad Yo sí que recuerdo Aunque en los 80 Yo mi juventud fue más en los 90 En los 80 fue mi infancia Pero sí que recuerdo Que en el colegio A lo largo de 80 y 90 Sí que en el colegio Era particularmente muy importante El tema Nos daban charlas continuamente Sobre las drogas Sobre la heroína Y sobre el SIDA Fue algo que aquí en España Tuvo un gran impacto Entre la gente joven El tema de la droga Fue un impacto Importante Y que mucha gente Se quedó por el camino Y bueno ya deciros Que cada capítulo Está estructurado Vamos estructurado No Titulado con un nombre De una canción de la época Y un grupo de la época Como pueden decir Os he apuntado aquí algunos A las que hay un arama Joaquín Sabina Ole Ole Radio Futura La Guardia Hombres G Los Secretos Danza Invisible Por ejemplo Hay más Y bueno deciros que El libro A mí me ha gustado muchísimo Me ha hecho reflexionar Sobre todo hay una parte Que se me ha quedado Y que creo que se me quedará Ya para siempre Una frase Que dice Lo voy a decir con mis palabras ¿Vale? Que dice Que nosotros somos como cuadros Colgados en una galería de arte Y otras personas Nos entran Y pasean por la galería Y miran nuestro cuadro Pero a veces lo miran Pero no lo ven Miran el cuadro Y ven el global Pero no ven los trazos Que llevamos dentro Y es que No puedo estar más de acuerdo O sea Hay muy pocas personas En la vida Que realmente nos vean Y no solo nos miren Sino que nos vean En realidad Lo que tenemos debajo de la piel Entonces me ha encantado Además me siento súper Identificada con esa frase Pues hasta aquí la reseña Espero que os haya gustado Me he extendido un poquito más De lo que pensaba Pero es que el libro La verdad que me ha gustado mucho Y me apetecía mucho hablar de él Recordaros Si os ha gustado Que os suscribáis al canal Lo vuelvo a dejar por aquí Para que no os perdáis ningún vídeo Y bueno Que tengáis una buena semana Y hasta el próximo vídeo